El siguiente tema del que también me preguntáis mucho es el percentil. Nadia, ¿a qué me fijo? ¿En las netas o en el percentil? Pues sinceramente, en las netas. Tío, es que ya llevo 44 minutos de grabación y solo llevo dos puntos de mi esquema. Esto va a ser un vídeo muy largo. No, en serio, lo importante es que os fijéis en el percentil. Pero hasta cierto punto, o sea, yo en el examen MIR he sacado un percentil 95, pero en la preparación tenía un percentil 70 y algo, 80 y algo, y en la primera vuelta saqué un percentil 60 y pico. ¿Hasta qué punto es importante el percentil? El percentil es relativo. Hay gente súper buena que desde el principio tiene un percentil súper alto, ¿vale? Tengo amigos así y es en plan, vete por ahí. Ir haciendo todos los días lo que tenéis que hacer. Si podéis desactivároslo o veis que os afecta mucho, quitaroslo. En CTO no podemos hacerlo, pero en otras academias sé que sí. Pero bueno, sí, en general cuenta más el percentil que las netas, porque un examen si es muy difícil, todos bajaréis de netas. Tú puedes tener un percentil más alto o más bajo con el mismo número de netas en función de si el examen es más fácil o más difícil. Cada persona tiene una evolución diferente con las netas, así que no os preocupéis en exceso. Además quiero añadir algo que igual no os han dicho, pero a mí me lo dijo gente que hizo la mir antes que yo, y es que la gente hace trampas. La gente hace trampas cuando pasa súper sentil. Hola, si eres tú, no lo hagas. O que no hace el simulacro como debería de hacerlo, que es en cuatro horas y si no te da tiempo a acabarlo no lo terminas. En paréntesis, por favor, hacer los simulacros como tocan, o sea, en las cuatro horas sin mirar ningún libro, sin hablar, sin mirar apuntes, sin distracciones. Es importante ir preparándose con los simulacros al examen real, así que si un día no te da tiempo de terminarlo, pues es lo que hay. Lo único que consigues es engañarte a ti mismo. ¿Qué más da si te pone un percentil 5 o un percentil 45? Tú sabes que has hecho trampas o que no has hecho trampas, así que no lo hagas. Y también algo que me preguntáis es si se pueden comparar percentiles con las academias, o netas, y obviamente no. Al menos en mi año, que CTO era como la academia que hacía los simulacros más complicados, la media de netas era más baja que en otras academias, como por ejemplo AMIR. Por eso no puedes comparar las netas con las academias. Tú, sinceramente, deja de pensar, lo único que tienes que hacer ahora es estudiar. Siguiente punto importante, motivación. Como he dicho al principio, yo empecé bastante motivada, pero eso no se mantiene siempre, o igual por algún motivo externo no estás empezando motivado. Cuando algo te gusta es más fácil que lo recuerdes, así que estar motivado también es importante. Las cosas que a mí me ayudan para motivarme son muchas. A mí, por ejemplo, me sirve ver series de médicos. Hay veces que no quiero ni oír hablar de nada de medicina y hay otras veces que me motiva. Pero otra forma de hacerlo es tener recompensas a corto plazo. Por ejemplo, yo qué sé, pensar en el plan que tienes el domingo y estudiar pensando en ese plan. A mí, por ejemplo, durante la preparación también me ayudó mucho el planear o el enviar mensajes o el informarme sobre voluntariados. Al final de este año no lo hice, y menos mal porque con el COVID no sé cómo habría salido, pero me motivaba a hacerlo. También es muy importante tener una lista de objetivos asequibles. Por eso remarcaba tanto al principio lo de olvidaros de lo que no hicisteis en sexto, porque si vas acumulando tareas y tareas y tareas y ves que nunca terminas, nunca acabas, ¿cómo te vas a sentir bien? De verdad, objetivos asequibles. No me estoy refiriendo a voy a llegar al presentir 75, voy a sacar tantas netas. No, di, voy a terminar esto hasta ahora. De verdad, la salud mental es lo más importante en este examen. Sinceramente, lo creo, de verdad. Cuando más rindes es cuando mejor estás anímicamente. Y si estás desmotivado porque en algún momento de esta vuelta os va a pasar, para, si ves que no puedes más, para. Si estás estudiando en otra ciudad y quieres volver a tu casa, ve a tu casa. Que necesitas un día libre, tómatelo, de verdad. Es importante que mantengamos la salud. Vamos a preocuparnos de la salud de los demás y no somos capaces de preocuparnos por la nuestra propia. Este examen parece que determina toda tu vida, pero no es así. Lo digo por experiencia propia, porque afortunadamente estudiando en la biblioteca me he sentido arropada y acompañada mucho tiempo. Si yo me hubiese quedado encerrada en mi casa todos esos meses, me hubiera vuelto loca. Distraeros, hacer lo que necesitáis. Si vosotros no lo que necesitáis es no relacionaros con nadie del MIR, pues no os obliguéis. Es un tiempo para pensar en vosotros, en vuestra salud, en vuestro examen, pero en vosotros como personas también. Y sobre todo ser conscientes que las grandes recompensas vienen de grandes sacrificios. Y el momento para hacer el sacrificio es este. Hola. Hola, Ramo. Acaban de llegar a casa. Hola, Ramo. Hola, Karina. Hola, hola. Quiero transmitiros un mensaje súper importante. Y es que os equivocáis si creéis que el simulacro representa lo bien o mal que vais en la preparación. Puedes estudiar súper bien una semana y hacer un simulacro fatal. Y eso no quiere decir que tú hayas desperdiciado toda la semana estudiando. Tú has estudiado bien lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pues el sábado en el simulacro da igual lo que pase. Has tenido una buena semana de estudio y seguro que en algún momento, antes o después, vas a rentabilizar todo ese tiempo y ese estudio. Tal vez la recompensa no llegue directamente en ese simulacro, pero de verdad, al final llega. El problema es que muchas veces te llega hasta desmotivar la semana siguiente si el simulacro te ha ido mal. Intentad de verdad que esto no pase. Porque lo que de verdad te dice si has estudiado bien o has estudiado mal es lo que haces todos los días. Incluso me atrevería a decir que cuidado, a mí al final del día cuando me ponía a hacer las evaluaciones, a veces me salían peor que nunca. Y es que estaba cansada de todo el día estudiar. Así que... El simulacro no es el mejor parámetro para evaluar si estás estudiando bien o mal. Es uno más, pero no es el único. Tienes que fijarte en todas las preguntas que haces, en todas las evaluaciones, en si cuando se te explican el temario en clase te acuerdas, en esos detalles. No os fijéis solo en el percentil ni en las netas. Y hasta aquí he contestado a muchas de vuestras preguntas con esta larga explicación, pero voy a contestar algunas en concreto que he apuntado. Preguntas sobre si repasaba alguna vez lo del día anterior. No, no me parece rentable. Ponerte a repasar, por ejemplo, hemato, estudiando neuro... No, no me ponía a repasar los apuntes en sí, sino que repasaba haciendo preguntas. ¿Cuándo metía la corrección de simulacro? ¿El sábado o el domingo? Me da miedito. Yo es que soy muy ansiosa, entonces lo pasaba el mismo día. Pero de esto os hablaré cuando se acerque el día del MIR, porque no hay que pasar el examen MIR el mismo día del examen. Pero ya os lo hablaré en otra vuelta. ¿Lo que preparamos nosotros en segunda vuelta es realmente lo que vamos a utilizar? ¿En tercera y cuarta? Al menos yo, sí. Yo no volví a abrir los manuales porque me hice mis propios resúmenes. ¿Sentiste alguna vez esa inseguridad de no tener suficiente conocimiento para sacarlo? Constantemente. O sea, siempre sentía que podía saber más, que podía acertar más. Y da mucha rabia porque yo que sé, acabas de estudiar pediatría y dices, es que voy a acertar todas las de pediatría en el simulacro. Y fallas alguna y dices, es que ¿cómo es posible? Pues pasa. Enfoque más hacia lo general o intentar meter detalles desde ya. En segunda vuelta, detalles algunos, pero no muchos. Por ejemplo, empezar a familiarizarse con los TNM. Si estudias el día del TNM, el TNM del pulmón. Y así que tienes que empezar a memorizar. No puedes empezar a estudiar GINE y decir, bueno, ya me aprenderé que la translucencia local tiene que ser 3 milímetros en otro momento. No, el momento es ahora. Pero si no sabes todos los detalles, no pasa nada. Tienes mucho tiempo para memorizar. Sobre todo, apunta muy claramente cuáles son los detalles de cada asignatura que sí o sí, sí o sí, te tienes que aprender. Pero lo más importante es hacerse primero una idea general. ¿Hacías más de lo que te decía la academia? No, 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 no. ¿Cómo voy a hacer más si es imposible terminar lo que me pide? Yo, por ejemplo, si no sabía algo, lo preguntaba en el foro. No me ponía a leerme ningún libro, ningún otro manual, apuntes de la carrera, PubMed, o sea, no. Esta es súper buena porque yo me lo planteaba incluso antes de hacer el mismo. Si todos hacemos lo que nos dice la academia, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? No sé en tu universidad, pero en la mía hacíamos comisión de apuntes. Entonces, la mayoría de nosotros estudiábamos con los mismos apuntes, pero igualmente obteníamos resultados diferentes. O sea, con un mismo manual, cada uno es capaz de sacarle un jugo diferente. Y no solo es el manual, tenéis que empezar a potenciar la técnica de examen en esta vuelta. En CTO dan un manual sobre técnica de examen que me parece muy interesante y si no, en las correcciones te van explicando, ¿no? Pues que si la oveja negra, o que si los siempre, los nunca, cosas muy evidentes, pero luego ya es un poco de estrategia. No todo es estudiar, aquí no saca más número el que más sabe, sino el que también aprende a hacer técnica de examen. Os daréis cuenta de que, yo que sé, una pregunta que os parece muy difícil, hay mucha gente que la ha acertado en el simulacro por aplicar técnica de examen. A veces hago preguntas y veo que los manuales se quedan cortos. Sí, eso es cierto, muchas veces en las preguntas de los simulacros se explican conceptos o ideas que no aparecen en los manuales. Y es que, ya lo hemos dicho, o sea, el MIR no tiene temario, en el manual no va a estar todo y tú tienes que ser capaz de pensar, ¿este concepto que me están explicando es importante o es un detalle de muchos que me pueden entrar en el MIR y que es cero importante? Hay que aprender a hacer ese ejercicio. Yo que sé, pues si se trata, por ejemplo, de un tema nuevo que no aparece en el manual, pues hay que estudiárselo, pero si es un detalle súper pequeño, yo que sé, una biopsia súper complicada, pues, oye, de verdad, nadie va a acertar esa pregunta y si tú la aciertas, pues es una suerte, pero aprende esa pregunta y ya está, no le des más vueltas. Y hay gente que me dice que le sobra tiempo cuando estudia. Vale, eso es muy relativo, cada persona tiene un ritmo de estudio. Yo, por ejemplo, soy más lenta, pero tengo una amiga que era súper rápida y siempre se iba súper pronto de la biblioteca y ha sacado buen número. Cada uno necesita su tiempo, su ritmo, hay gente que lo necesita trabajar menos, pero bueno, si te sobra tiempo, pues aprovecha y haz preguntas. Cualquier rato muerto, preguntas, 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 preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué haces? ¡Para! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que he contestado bastantes cuestiones que yo también me hacía en vuestro momento y que, aunque yo os la diga, vais a seguir sintiéndose a incertidumbre porque hasta que no pasa el MIR, no te das cuenta de todas estas cosas. Es al final con tu propia experiencia cuando aprendes a hacerlo, entonces, tranquilo, 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 así que tranquilo, que no estás solo, que no es el único, de verdad, no es el único. O sea, no pasa nada, os vais a equivocar, vais a tener semanas de estudio malas, semanas de estudio buenas, todo va a racha. Confiad en vosotros mismos, no os estreséis antes de tiempo. Sobre todo, intentad no olvidaros de por qué habéis empezado, cómo os habéis sentido con los pacientes en prácticas. Pensad que es una responsabilidad que tenemos hacer las cosas lo mejor que podemos, pero esto va a terminar, después viene la residencia que espero que sea la mejor etapa de mi vida y de la vuestra. Sí, esto es un sacrificio, pero es el momento de hacerlo. Solo son unos meses, todos somos capaces de hacerlo. Hay que confiar un poco en toda la trayectoria que has demostrado que eres capaz durante seis años. Y ahora, ¿qué te queda? Son unos meses, mucha fuerza, mucho ánimo. Y sobre todo, no os olvidéis de por qué hemos empezado, porque la medicina es la profesión más bonita que existe. Y muchísimo ánimo a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Es que de verdad merece la pena seguir la mía. ¡Animo! ¡Animo! ¡Gracias!